Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué bonito es ver a Dios, pero hay un requisito, dice el sermón de la montaña, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ayer y hoy las lecturas nos indican el encuentro de Moisés con el Señor. Se vieron cara a cara y el fruto de ese encuentro es que Moisés tiene un rostro resplandeciente. Algo como lo que sucedió en la transfiguración, el Señor se puso resplandeciente. Nosotros los psicólogos, no sé si es de efecto o cualidad, cuando ya vemos a alguien después de tantos años de graduado, yo ahora cumplo 10 a fin de mes, ya uno no tiene que hacerle una prueba psicológica a la gente. Pero qué difícil es encontrar un rostro resplandeciente, lleno de luz, lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de serenidad. ¿Y saben por qué nos encuentran? Porque vivimos angustiados, preocupados, a causa del pecado tenemos remordimiento de conciencia y todo eso porque nos hemos alejado de Dios. Cuando nos acercamos a Él con pureza de corazón, nuestro rostro resplandece. Cada uno de nosotros se convierte en una antorcha que ilumina la vida de los otros. Cuando nosotros somos luz, quieren que estemos en todas partes, nos buscan, nos solicitan. Pero cuando somos oscuridad, nadie se nos quiere acercar. Muchos pareciera que no creen en Dios. Una constante tristeza en el rostro. Otros llenos de mucho miedo en el rostro. Otros llenos de angustia. Y los que han fracasado por no haberse ido por el camino correcto, rostros llenos de amargura y ostinación. Hoy se nos muestra el requisito. Acercándonos a Dios, teniendo limpio el corazón, podremos verlo cara a cara y vamos a resplandecer. Cuando encontramos a Dios, dice San Pablo, lo demás lo considero basura. Soy capaz de vender lo que tengo y de dejar todo por estar con Él. Por eso el Evangelio de hoy va muy unido a ese resplandecer de Moisés. El que encuentra un tesoro va y vende lo que tiene y compra ese terreno para quedarse con el tesoro. El que encuentra una perla valiosa va y vende lo que tiene para comprarla. Dice hoy el Evangelio. Cuando yo encuentro la felicidad en Dios, no la cambio por nada. Así mi familia me burle, me humille, me saque en cara. ¿Qué haces tanto en la iglesia? Pues es que encontré paz allá, la que no encontré aquí. Encontré consuelo allá, el que no encontré aquí. Encontré perdón allá, el que no encontré aquí. A mí me encanta. Yo hoy me preguntaba en la iglesia, cuando meditaba este Evangelio. Esta muchachita tan bonita, viene todos los días a misa, pudiendo estar en otra parte. Es que está descubriendo el gran tesoro. Ese muchacho que está en la academia de la UNES, que ya está a punto de graduarse, viene a misa todos los días, pudiendo estar con la novia. Pero, ¿han encontrado algo en ese Cristo eucarístico que no quieren perdérselo? En cambio, cuando nuestro corazón se metaliza en el materialismo, en la plata, en la ambición. Cuando nuestro corazón se corrompe con la sensualidad y los placeres del mundo. Cuando nuestro corazón se llena de ambiciones por el poder, no vemos a Dios. Me veo yo mismo y me convierto en mi propio Dios y no resplandezco. Como dicen los adolescentes ahora, me vuelvo X. Ese es gris, opaco, oscuro. Y se dan cuenta que está ahí parado. También dice por ahí una frase, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora? Se ha fijado a lo mejor en esa mujer operada, simpática, explotada, como dicen los chamos. ¿En dónde está tu corazón? En el musculoso del barrio, el que tiene más tatuajes. ¿En dónde está tu corazón? En los dólares que te manda tu hija. ¿En dónde está tu corazón? En la campaña electoral que se avecina. ¿Y será que nos vamos a dar cuenta que la meta final para la que existes es encontrarte cara a cara con Dios cuando llegues a la puerta del cielo? ¿No te has dado cuenta que ese es tu final? Pero qué bonito es reconocerlo desde aquí. Verle cara a cara en la hostia como lo hacían los santos. Verle cara a cara en la oración como lo hacían los santos. Verle en el que sufre. Cuando alguien visita a un enfermo y le lleva unas fruticas, le lleva una palabra de consuelo. Esa persona que ha visitado a ese enfermo vuelve a casa resplandeciente. Cuando has hecho una obra buena, vuelve resplandeciente. No de orgullo, sino de satisfacción cristiana de haber mostrado a Cristo. Pero hoy hay muchas cosas sin sentido. Hoy dan dos arepas a alguien y las publican por 20 mil redes sociales. Pero no como para hacer un camino, sino para que se den cuenta que fui yo el que dio. Fui yo el que dio. Apláudanme. Esa no es la satisfacción que tiene que tener un cristiano. No. No, sino a ser presente a Cristo. Pues queridos hermanos. Ustedes sin ser psicólogos. También se dan cuenta de quién está resplandeciendo y quién no. Qué bonito es acercarse a alguien que da luz. ¿Y saben qué? Hoy día resplandecen más las viejitas y los viejitos que las jovencitas y los jovencitos. Porque tienen una sonrisa. Porque tienen ternura. Porque se encuentran con Dios en la oración. Porque hacen obras buenas. Qué triste debe ser encontrarse con consagrados que son amargados. Con muchachas que se metieron a monjas por escapar de la casa. Y hoy día son amargadas. Por muchachos que se fueron al seminario o al convento o de frailes. Por huir de sus miserias. Esos no van a resplandecer. Porque resplandecer es cuando hay paz, felicidad. Cuando las cosas auténticamente. Pidámosle pues al Señor. Que nos dé la gracia de encontrar. Cómo resplandecer. Cómo ser luz. La luz de Cristo. Dice otro evangelio. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Empecemos a transformar nuestro rostro. Busquemos la paz que ofrece Cristo. Pero nos estamos volviendo muy ambiciosos. Estamos gastando la vida en hacer plata. Estamos gastando la vida buscando poder. Y peor, en el placer de la lucuria. Queridos jóvenes. Están jóvenes. Resplandezcan. Busquen el resplandor de Dios. No el de las drogas. No el de las deviaciones sexuales. No el de la corrupción y el dinero. Sino el de ser buenos hijos de Dios. Pidámosle al Señor esa gracia. Qué mejor ejemplo. De un rostro que resplandece. Viendo a María. El rostro de María. Y el de Jesús, transfigurado. Dejémonos transfigurar. Pero para eso hay que buscar a Dios. Y querer verle cara a cara.